¿Eso no tenía el nombre de tu mamá más? ¿O este es el que aquí está ubicado? Todo es un pedacito que tiene mamá Ya cuando fuimos al avión, esto termina ¿O lo demás sí es diferente? Sí, lo demás Ah, ok Ya, porque es muy difícil Para hacer más claro, ¿eh? Como es afuera, ¿eh? Sí Solven Solven No, Solven ¿Usted conoció a la tía Tere? Bueno, y que se llevaste a la familia No, ya aquí, esto ya está aquí en Solven Ah, ya está aquí en Solven Sí, esto ya está aquí en Solven Ah, Leonora también, ¿verdad? La tía Tere La tía Tere La tía Tere Sí, que vi en Mexicali No, en Mexicali No, en Mexicali Vela La... 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 La tía Tere La tía Tere La tía Tere Este es el chiquito, ¿verdad? Yeah, está bien chiquito. Este es el chiquito, ya le vi los brazos. Amigo. El chiquito, ya le vi los brazos. No, 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 no. They couldn't believe that I had these films. No, 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 no. That's in Ventura. Oh, Ventura. I was just going to ask you where that place is. No, 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 no. No, 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 no. Thank you.